Estos son los 120 segundos del gato y voy a tocar varios temas que tienen que ver con el Deportivo Cali y el América. Primero Deportivo Cali, la llegada de Lucas Puccineri, técnico que llega del cuadro Cúcuta Deportivo, que no esperaba a nadie, absolutamente nadie. Hace 4 o 5 días lo anunciábamos en Zona Libre de Humo, pero el hincha del Deportivo Cali quería algo más. Entonces, en este momento lo que hay es Lucas Puccineri, hay que respaldar a Lucas Puccineri, porque nosotros no queremos que a los equipos del Valle del Cauca les vaya mal bajo ningún punto de vista, que por el contrario sumemos. Pero señores miembros de la Junta Directiva del Deportivo Cali, se han jugado una papeleta brava, la de Peluso fue un fiasco, fue un desastre, no dejó nada para el equipo verde y blanco. Alguien me dirá, ah, dejó Copa Sudamericana, eso salió de carambola. Pero Lucas Puccineri es un técnico que no tiene los pergaminos en cuanto a hoja de vida. Hay que esperar a que esa hoja de vida la haga con el Deportivo Cali. Lo que duele en el caso del Cali del América, o lo que inquieta al hincha, es que no sé por qué los dos equipos de esta ciudad les importa un pito a los directivos lo que piensen los hinchas. No les interesa en absoluto. Pueden hacer encuestas, pueden colocar nombres, pueden hacer lo que quiera el hincha del Cali y el hincha del América, que a los directivos no les interesa. Pero cuando hay fracasos, los fracasos no solamente son de los directivos, el fracaso también es del hincha, que siempre quiere ganar. Del hincha que quiere siempre ver a su equipo en la parte alta de la tabla de posiciones. Se ha jugado una papeleta brava el hincha, el directivo del Cali. Y el del América, aún nada de nada. Pasan los días y nada de nada. Señor del América, de los días que van a traer, cuatro, cuatro nada más que guste, nada más. Un abrazo.